Saludos, saludos a todos mi gente, como se encuentran a todos mi gente bonita Bueno viejones, pues aquí lo último, lo último del criadero Tienenle que me llegaron los animalitos, el que les había dicho el alimonado Y el blanco de Valdivia, una gallinita blanca, clase A y una dominó mi gente Que vienen llegando desde Merito Michoacán Así que ánimo, 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 de ahí del Merito Jalisco, perdón De ahí de Jalisco viejones, así que vamos a darle like primazos y apóyanos a compartir Les voy a mostrar lo que queda nada más aquí del criadero primo Gracias a todos por el apoyo primos y ese like viejones, ánimo Bueno primos y pues esto es pura basura que va quedando, miren Donde decís y las jaulonas, ya decís y las jaulas y todo eso va quedando Ahorita vamos a ir a llevar los otros nuevos reproductores A ver que sale y déjense los muestro Miren mi gente, tenemos una gallinita, este color lo vamos a empezar a trabajar también Tenemos una gallinita Kyle Y se la vamos a echar a él Si acuerdan la que les había dicho ahí en un video, en un video anterior No sé si, si se acuerden o si se recuerden Que les había dicho, aquí le vamos a meter este gallo Este gallo viene de muy buena, muy buena calidad De un muy buen, muy buen criador Y este gallito se lo vamos a poner a ella A esa gallinita, o sea vamos a armar un lote de De Silver Kyle Y vamos a armar un lote de Kyle, Kyle Porque ya sacamos los primeros Silver Kyle Y si salieron bonitos Ahí van con el color Vamos a ver a ver que tal se ponen Ahora que crezcan un poquito más que nada Bueno miren nomás que chulada Así que este y este mira reproducción Mira reproducción y Ánimo, ahorita no nos vamos a llevar Bueno y pues estas cablas son las que quedan Miren Aquí tengo los otros que llegaron Estas son las que quedan por si alguien las quiere También me queda una criadora con Tengo una criadora con focos y todo Ahí por si, por si a alguien le interesa Mi gente ahí está disponible Las caulitas están muy bien la neta Están muy bien por si a alguien le interesa Ahí me dice La criadora ya tiene sus focos Tiene sus calentones Tiene todo Ahí por si, si alguien la quiere puede venir por ella Ahí de una manera u otra nos Nos arreglamos Dejen les muestro Ahí está miren Ahí está el que llegó ayer Vienen desde el mero Jalisco Mi gente Y acá tenemos la La dominó Nomás que andaba Golpeando a la blanca de este lado Y le echamos mejor en aquel lado Déjense los muestro Bueno y pues aquí está el blanco Miren nomás que chulada mi gente Este blanco va a tener dos hembras Miren como la Como le dio Miren la La dominó Por eso se la quité Esta vainita está Está bien buena miren Está una chulada de animalito Y esa se la No sé aún Chance se le echo al dominó Chance se la dejo a él Con otra blanca Con la blanca que ya tenemos Aquí en el criadero Blanca de De Azteca Nomás que ahorita Está echada Ahorita se las voy a Se las voy a mostrar Para que la Para que la vean Esa está echada Y Y pues acá está el otro El El alimonado Que les había dicho Bueno y pues acá está el alimonado Miren El novio de la El novio de la otra Miren De la limonada Que tenemos allá En el En las nuevas instalaciones Este es el mero El mero mero El mero mero Dueño del corazón De la gallinita Nomás que chulada Miren Lo que más me gusta Que está Está medio Entre medio Y Y corto Y Pues la verdad que Trae muy buena pluma Trae muy buen color Trae muy buena estampa El gallo Trae muy buen temperamento A lo que se mira Miren Nomás que chulada Miren Miren Nomás mi gente Hermosura Hermosura El animalito Para mis gustos Está muy bueno el gallito Y la gallinita También está muy buena Yo sé lo que Lo que deja la gallina Y Y ahí se la vamos a Se lo vamos a echar A ver que Que tal Le llegó novio mexicano Novio de Jalisco Le llegó su novio de Jalisco Y pues Ahí está Dejen y les muestro La domino Bueno y pues Acá está la domino Miren mi gente Esta la queremos Como les digo Para trabajar un lote De puro domino Así hace suyo Vamos a trabajar un lote De puro domino Y Y uno de puros blancos Pero pues ya saben El blanco lo pueden meter Con domino No pasa nada O con negro No pasa nada Depende pues Cada quien Que color Como los quiera bien Pero a mi me gusta Que tengan más blanco Que negro Así es como me gusta A mi el domino Que tenga más blanco Que negro Y también También se va a ir a También se va a ir a trabajar La gallinita Acabo Llegaron bien de peso Llegaron muy 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 bien de peso La verdad Muy 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 bien que llegaron Ahí Ahí está Nery Que chula animalito Es nomás mi gente Ahí Ahí bien Bien recomendado El compa El compa chopper Ahí Se avienta buenos Buenos jales El compa chopper Y el compa César Se avientan buenos jales Bien recomendados Ahí los primazos Recomendados Los viejones Ahí para quien guste Ahí Ahí está el primazo Chulado Miren estos Llegaron al puro 100 Y bien cuidadito La neta Porque no llegaron Bajos de peso No llegaron nada Y ya ven desde allá Desde allá Desde Jalisco Es mucho Es mucho miren Y llegaron al puro 100 Así que ahí están recomendados Vamos a llevarlos Mi gente Y ánimo Bueno mi gente Pues ahí están listos En sus cajitas Así que vamos a A llevar los viejones Ánimo Vámonos Primazos Pues ahí van En la mamalona Listo mi gente Así que vámonos Ánimo Bueno mi gente Pues ya llegamos Y ahí vienen Miren Vamos a llevar Los viejones A ver donde Los vamos a acomodar Saludos Bueno mi gente Pues llegamos Llegamos aquí Al criadero Viejones Vamos a llevarnos Esta Primero Esta Aquí tenemos El dominó Miren Ahí está echada Ahí está echada Una gallinita Ahí se echó Una Una gallinita De las blancas De la única Miren Ahí está echada Miren Ahí está echada O sea Con este dominó Vamos a Echarse la La dominó Así que Ánimo Mi gente Este gallito Anduvo malo Mi gente Mucho tiempo Anduvo bien Bien malito Y Y ya se alivianó Miren Miren Que bien se alivianó Miren Miren Me costó Trabajo Levantarlo Me costó Mucho trabajo Pero Gracias a Dios Si Si se alivianó Así que Vamos a echarlo Acá en otra jaula Esta yucula Vamos a dejar sola Esta gallinita Y vamos a echarle Otra jaula A ver que tal Que tal Reacciona Vamos a echarlo aquí Mi gente Vamos a echarlo aquí Ahorita le echamos Su Su aguita Y todo Vamos a ver A ver que tal Reacciona Con la Con la novia Vamos a traerla Aquí está la novia Aquí está la novia Aquí está la novia Ahí está irinor Así un buen color Está bien chiquito El gallito También La gallinita Está cargada De pluma Mi gente Está cargada 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 Tiene bastante Bastante pluma Tiene mucha 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 pluma Así que Vamos a empezar A arreglar lotes Así mi gente Vamos a empezar A arreglar lotes Así a ver que Así que vamos a cerrarles A estos Porque Ella ya se quiere salir Ánimo Ahora vamos Con los blancos Mi gente Vamos con los blancos Ahora Acá están los blancos Vamos a sacar Los blancos Vamos a sacar Ahí está el primero Ahí está el primero Mi gente Esto con una mano Se me pone Medio Medio Difícil La varia Ahí está la otra Miren Y nomás También tengo un crel Que viene ahí De Valdivia Varios Tengo varios Gallos de ahí De Valdivia Tengo varios Animalitos Que vienen De Un creedor Sea lo que sea Es un creedor Muy reconocido Que tiene muy buenos Animales Y Muy buena calidad También Ahí está Miren Ahí está El gallito Habla por Por sí solo Habla por sí solo Y Al rato Vamos a Vamos a Ya que aquella gallina Saque pollos Se la vamos a echar Al rato Lo que vamos a hacer Los vamos a curar Del Del grupo Les vamos a echar Y vitaminados Ya vienen Tiene mucha pluma El gallo Tiene muchísima pluma Mi gente Así que aquí Si Dios quiere Esperamos sacar algo Algo muy bueno Algo muy bueno A ver que Que podemos sacarle Aquí al Al parecito Mi gente Si Dios quiere Comenten Comenten ahí Que les parecen Los animalitos Y todo Mi gente Ánimo Vamos ahora Con los Vamos a sacar Ahora los Kyle Mi gente Vamos a sacar Los Kyle A ver que Con el Kyle Este 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 de Kyle También lo vamos a poner Aquí Con su Con su Hembra Este sale Rápido Se sale Se sale Solo Bueno Primero hubiéramos Javier Es que se me pone Medio difícil Para Para grabarles Con una mano Y pues ahí está Ahí está Acá está La Acá está La hembra Que le Que le vamos a echar Nomás vamos a emparejar Porque luego se sale Mi gente Luego se sale Y pues no No queremos eso Acá está la hembra Aquí es lo que les digo Que aquí vamos a trabajar Los Los Kyle Silver Kyle Este gallito se puso Muy bien Acá está la gallina Nomás que tiene Mucho temperamento El gallito Y acá está la gallinita Miren De bien buena calidad Miren De bien buena calidad Miren que carita De fina tiene Y esta se la vamos a Se la vamos a echar Mi gente Y nomás Está corta Corta Y anillada Ahí está Así que Ojalá Ojalá Saquemos algo Muy bueno Yo pienso Va a salir algo Muy bueno De fin Mi gente Trabajando Estos Esta parejita Trabajándola Van a ver Que van a salir Muy Muy buenos Animalitos Si Dios quiere No más que chulada Miren Me encanta El color del gallo La definición Del gallo También Y la gallinita También tiene Todo su color Todo su Buena pluma Esa gallinita También le batalló Un chingo Mi gente Para alivianarla También anduvo Anduvo media mala Y Y le batallé Vario Para alivianarla Es bien buena Para poner Es bien buena Para poner huevos Y Nos vamos a ver Vamos a ver A ver que Que sale Mi gente Si Dios quiere Ahora vamos Con el Vamos con el Alimonado Vamos con el Alimonado Mi gente Viste el Alimonado Como les digo A veces Me pone medio Medio difícil Para grabarles Con una Con una mano Pero ahí está Miren Así va a quedar Este Este parecito Miren Así va a quedar Ahí está su Gallinita Que creo que Llevaba Lleva dos Huevitos Dos huevitos Los vamos a echar A la incubadora Porque ya ven Que a todos Toda vez Se le queda El El gen Del otro Del otro Gallito Y Dura creo que Dos Tres semanas Ahí si ustedes Saben Ahí creo que Dura Cuando el gallo La está La está Pisando mucho Dura Dura varios Fertilizando Todos los Creo que Toda esa huevera La trae fértil No sé muy bien De eso Ah no Estudia muy bien Eso Pero creo que Toda esa Esa huevera La trae La trae fértil Mi gente Creo No sé muy bien Pero creo que La trae toda Toda fértil Y pues Vamos a ver Vamos a ver A ver que Que nos sale Aquí Mi gente Vamos a ver Vamos a ver A ver que Que podemos sacar Ojalá Ojalá Nos salgan Los patas Verdes Son muy de mi agrado Los patas Verdes Y ojalá Ojalá Salgan De una vez Nos trajimos La hija Del moña hueso Sacó pollito Nomás tuvo Dos Dos pollos Del moña hueso Y de una vez De una vez No la trajimos Mi gente De una vez No la trajimos Déjense las muestro Aquí está Miren Todavía se me De aculeca Esta es hija Del moña Que bonito Color Que bonita Que bonita Está Muy de mi agrado Muy de mi agrado Y ahí tiene La otra Esa ya tengo Muchos huevos También en la incubadora Ya tiene Ya tiene Varios huevitos Ya tiene Varios huevitos También Esos huevitos Son de ella Estos están Y ahí está La hija De él Saqué Dos pollitos Saqué Dos pollitos Nomás que Creo que Si son de ella O creo que Son de ella Ahí si la Si la regué Nomás le puse Moña blanco Y fue todo Pero ella También estaba Poniendo Esta es Doble copete Pueden ver Es Es doble Doble copete La gallinita Está muy Muy buena Yo les llamo Doble copete Porque trae copete Enfrente Al lado de la crista El copete Atrás Por eso les llamo Doble copete Pero Ahí está Miren Miren nomás Mi gente Pura chulada Y acá Les quería mostrar También Les quería mostrar Les quería mostrar Mi gente Que aquí ya Ya están listas Estas 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 Ya están listas Ahí El otro A mi madre Ya fue por la Por la jaulita Contra mi hermana Por la jaulita Y ahí están Miren Así que Vamos a echarle Viruta Aquí vamos a meter Puros cuartetos Y tríos Aquí en estas Porque pues no hay Mucho cuarteto Y trío Aquí lo que Vamos a hacer Aquí los vamos A poner Les vamos a echar Virutita Y para que quede Todo Todo bien Al cien Todo 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 Que quede Bien Bien chingón Todo mi gente Así que ánimo Vamos a echar Unos ahí abajo Ahorita Y vamos a arreglar Vamos a echarle Agua A todos esos También mi gente Bueno mi gente Pues aquí ya las Llamamos Ya le llenamos Sus Botellitas Vamos a A ponérselas Bueno y pues Ahora vamos a echarles Vamos a echarles Su comidita Mi gente Miren Aquí no les había Contado Pero se me mojó Se me mojó La Se me mojó La pasturita Y yo Yo acostumbro Usar este Para Se mojó Y ya ven A mi no me gusta Dárselas así Mojadas No me gusta Ahí está Ahí más o menos Les echo Hago para acá Y aquí Aquí también Vamos a echarle A estos Ahí está Vamos a echarle A estos Ya les pusimos Su agüita Ahora vamos a Ponerles Su comidita El alimento No debe faltar Mi gente El alimento No debe faltar En los En los animalitos Ya les digo Así que Vamos a A poner unos Unos partetos Aquí mi gente Para que estén Bien Bien al 100 Bueno mi gente Pues Soy su amigo GR viejones Y con esto Nos despidemos Hay que compartir Premazos Hay que darle Like viejones Y gracias a todos Por el apoyo Premazos Muchas gracias Viejos Gracias a todos Primos Ahí estamos Que tengan muy feliz Sábado Viejones Ahí estamos Primos Cuídense en todos Y ánimo Y ya estáis